En 1953, Francia exigió a Mohamed V por su apoyo al independiente marroquí, sustituyéndole Mohamed Ben Arafa. Pero en noviembre de 1954, el Frente de Liberación Argelino comenzó una guerrilla y Francia le dio preferencia, pactando en 1955 con el Ejército de Liberación Marroquí, el regreso de Mohamed V. En marzo de 1956, Francia entregó el protectorado marroquí al sultán. En abril, España hizo lo propio con el protectorado norte, reteniendo Ifni y el cabo Jubi. Tras la independencia de Marruecos, los europeos no desaparecerían de un día para otro. Pero nos encontramos la curiosidad de que el Ejército de Liberación solo continuó los atentados en la zona que había sido francesa. En conclusión encontramos a cuatro fuerzas en Marruecos, por un lado las naciones colonizadoras, Francia y España, y por otro lado al gobierno marroquí y las tropas irregulares del Ejército de Liberación. El gobierno marroquí mantenía unas relaciones tensas con Francia, no tanto con el Ejército de Liberación, al que usaban para defender las fronteras y la autoridad del sultán, mientras se organizaban las fuerzas armadas. El Ejército de Liberación, cuando comenzó la guerrilla, encontró apoyos en el protectorado del Rif. Tras la independencia de Marruecos, una parte de este Ejército de Liberación se adhirió al ejército regular, pero los más radicales continuaron los atentados contra los franceses. Dentro de la subdivisión del Ejército de Liberación del Sur, crearon en 1956 la subdivisión del Ejército de Liberación del Sáhara marroquí, cuyas cabezas Mohammed Ben Said y Ben Hamou dijeron en 2010 que ellos estaban bajo las órdenes del sultán, quien también los armaba y financiaba. Francia rompió las relaciones con Marruecos el 22 de octubre de 1956 tras varios choques. Por esas mismas fechas, el Ejército de Liberación comenzó a luchar contra los franceses en Argelia y Mauritania. España, ante la ola de guerrillas contra la colonización, trató de mejorar las relaciones con los países árabes y para ello se puso del bando marroquí. Cuando en 1953 desterraron a Mohammed V, España lo apoyó censurando al nuevo sultán y poco después dejaron al Ejército de Liberación usar el Rif como refugio. Cuando Marruecos se independizó, España se dio cuenta de que la frontera política trazada en el paralelo 2740 no coincidía con la frontera natural del río Drá y eso a la larga traería problemas para la estabilidad de la región. Apostaron por retener el protectorado sur, pero en aquellas fechas hubo un problema por el cobro de impuestos a los locales, ya que se ordenó a la tropa nativa que requisaran el ganado a quienes no pagaran los impuestos. Pero hubo que desarmar a dos secciones de nativos que se negaron a cumplir las órdenes, teniendo que enviarse refuerzos de la guarnición de Canarias. Finalmente se canceló el cobro de impuestos, pero las relaciones no volverían a ser lo mismo. En el Ejército de Liberación habían desde nacionalistas monárquicos hasta comunistas antimonárquicos. Algunos se integraron en las Fuerzas Armadas Reales, muchos de los que no lo hicieron pasaron al Ejército de Liberación del Sur. Durante los últimos meses de 1956 y los primeros de 1957 continuaron atacando a los puestos franceses que rodeaban Marruecos y lograron que España les dejara pasar por el Sáhara para atacar Mauritania. A finales de marzo de 1957 denunciaron los franceses que estaban siendo atacados por el Ejército de Liberación desde el Sáhara español. España, en el diario Falange, acusó a Francia de no querer negociar las fronteras con Marruecos. El Ejército de Liberación no pudo avanzar sobre Mauritania, donde el dispositivo de defensa francés les paró desde el primer momento, provocando que se establecieran en lo que en un principio iban a ser campamentos de paso en el Sáhara español, y con el tiempo fueron metiendo cada vez más tropas. La guarnición española del Sáhara, bastante cortita de personal, no podía mantenerlos bajo control. A esto se suman varios factores. Desde 1952, con los primeros choques entre franceses e independentistas, hubo muchos marroquís que se refugiaron en Ifni y Cabo Hubi, donde tenían bastante más libertad, pero desde diciembre del 55 empezaron a tener conflictos con las instituciones españolas. Hasta la primavera de 1957, el Ejército de Liberación hacía algunas jugadas como cortar la línea telefónica en Ifni, pero cuando fracasaron en sus operaciones sobre Mauritania, acusaron a los españoles de estar avisando a los franceses sobre los ataques, y en esas mismas fechas mataron a cuatro militares nativos de Ifni en distintos atentados. La respuesta fue detener a 100 elementos del Isticlal y exiliarlos a Canarias. Ante el aumento de tensiones, Madrid dio la orden de abandonar los puestos en el interior del desierto, concentrándose la guarnición del Sáhara en torno a El Ayun, Villa Cisneros y La Guerra. La guarnición de Cabo Hubi en Tantán y la de Ifni aguantaría sus posiciones. Una vez replegadas las fuerzas a la costa, se empezó a mandar más efectivos con la intención de retomar el control sobre el Sáhara. En junio se creó la decimotercera bandera de la Legión, que desembarcaría el 1 de julio en El Ayun. Más tarde, la primera paracaidista se llegó a Ifni y, tras los problemas que habían dado los nativos, fueron reemplazando los peninsulares. Un año más tarde, en verano del 57, llegaron algunos bombarderos de la Segunda Guerra Mundial y la cuarta bandera de la Legión. El 11 de agosto, el Ejército de Liberación atacó directamente a una patrulla española. Durante los siguientes días continuaron los ataques. En la prensa ya no se ocultaban las reclamaciones sobre Ifni, pero se seguía manteniendo ciertas reservas contra los marroquís para no empeorar la situación. A finales de octubre, tras un par de escaramuzas respondidas con los bombarderos, las tropas del Ejército de Liberación ya rodeaban Ifni. En noviembre continuó la escalada, siendo atacado un vehículo entre El Ayun y Villa Benz. El 23 de noviembre se produjo en Ifni el ataque a gran escala. El factor sorpresa tan importante en la guerra fue extraño esta vez, ya que España tenía varios indicios por no decir que se veía venir. Informes franceses avisaron de un ataque entre el día 22 y el 24. También se había reportado una concentración en Tabelkut y el capitán Rosaleni había recibido un chivatazo. A pesar de ello, tras el ataque del 23N, cayeron la mayoría de los puestos de Ifni, resistiendo únicamente la capital y cinco puestos. Consiguieron socorrer a los puestos que habían resistido y replegarse a Sidi Ifni. El ataque fracasó en su objetivo principal, pero los españoles perdieron la mayoría del enclave. Para 1958, contaban con 6.000 hombres en Sidi Ifni y tomaron la iniciativa, realizando tres operaciones hasta finales de febrero con las que tomaron algunos kilómetros y los marroquís se quedaron sin fuelle para continuar atacando. Mientras tanto, en el Sáhara, del 23N a finales de diciembre, se rechazaron varios ataques sobre el Ayun, siendo capturado el faro del Cabo Bojador. El 22 de diciembre, una operación española llegó al oasis del Meseid, acabando con los ataques al Ayun y comenzando el hostigamiento a Villa Cisneros. Los ataques españoles eran limitados, ya que las tropas de maniobra no daban para más. Era un batallón y medio en Villa Benz, un batallón en el Ayun, dos batallones en Villa Cisneros y una sección en Laguera. Durante el mes de enero, se siguió acumulando hombres. En febrero se preparó una acción conjunta con el ejército francés. España preparó tres agrupaciones y Francia cinco. La operación comenzó con un bombardeo estratégico el día 9 de febrero sobre Tantán y varios pasos sobre el río Drá. El día 10 comenzó la acción terrestre. El grupo A desde el Ayun tomó Etchera y enlazó con los franceses al este. El grupo B avanzó desde Dahora por el Valle del Saguía, en paralelo al grupo A. La segunda fase empezó el día 20 y en cinco días los dos grupos españoles y los dos franceses erradicaron los reductos del ejército de liberación en el Sáhara. Aunque Marruecos no apoyó militarmente al ejército de liberación, el sultán reclamó que España devolviera el protectorado sur. Estados Unidos pidió a Marruecos que rebajara la presión a España, ya que en un enfrentamiento entre España y Francia contra los pueblos africanos, Estados Unidos habría de apoyar a los europeos y los soviéticos a los africanos. Aquí tengo que corregir el anterior vídeo que hice de la guerra de Ifni, ya que es una mentira muy extendida el que los estadounidenses prohibieran a los españoles usar su armamento más moderno. Realmente España sí que usó los M-24, los DC-3 y los T-6. Únicamente no pudieron usar los aviones a reacción, ya que en la región no habían aeropuertos aptos. Finalmente se firmó un acuerdo de paz el 1 de abril de 1958, en el que España cedió el cabo Juby. En 1960, en el discurso de final de año, Franco anunció que no cederían ante las ambiciones marroquís. A pesar del cambio de tono que tomó el gobierno, Marruecos continuó con su misma estrategia. A finales de marzo del 61, la concentración de tropas marroquís en la frontera con el Sáhara llevó a un nuevo pronunciamiento del estado, en el que se declaró que España se defendería con todo ante una agresión marroquí. En julio, el sultán reclamó Mauritania, el Sáhara, Río de Oro, Ceuta, Melilla e Ifni. Durante los siguientes meses, la tensión era muy alta. En los documentos del ejército español se hablaba de las fuerzas armadas reales como el enemigo, y Marruecos aprovechaba cualquier oportunidad para reclamar ante la comunidad internacional los territorios de Izni y el Sáhara. A finales de octubre de 1962, se dio de nuevo un cambio de tono. Hubo un intercambio de viajes oficiales para normalizar las relaciones. Ocho meses después de esta nueva estrategia, en julio de 1962, se entrevistaron Franco y Hassan II en Barajas. Tras la entrevista, Marruecos rebajó la presión a Ceuta y Melilla, pero este acercamiento resultó no ser tan casual. En septiembre de 1963, Marruecos conquistó Hashi Beida. En octubre hubo ataque y contraataque por el territorio, Marruecos apoyado por los occidentales y Argelia por los soviéticos. El 28 de octubre se firmó un alto al fuego. España quiso ver la Guerra de las Arenas como un posicionamiento de Marruecos en la Guerra Fría a favor de los occidentales, y en junio de 1964, el gobierno hizo público sus intenciones de negociar la entrega de Sidi Ifni. A pesar de las buenas caras, en 1967 comenzaron de nuevo las desconfianzas. Franco mandó en enero una carta a Lyndon Johnson pidiéndole que no vendiera armamento a Marruecos, ya que esto representaría una amenaza a las posesiones españolas en África. En los siguientes meses hubo algunas menciones marroquíes hacia sus reclamaciones en el Sáhara, pero no llegaron a más. En julio de 1968, el ministro de Exteriores español comunicaba al secretario de Estado americano que las conversaciones para descolonizar Ifni habían empezado, y esperaban ceder el territorio en los siguientes meses. Según el gobernador general de Ifni, el enclave podía ser atractivo en muchos aspectos, pero no en el económico, ya que le estaría costando al Estado español unos 225 millones al año. Finalmente, el 30 de junio del 69, se entregó Ifni. Tras la retrocesión de Ifni, Marruecos continuó su estrategia. Es más fácil tomar los territorios de uno en uno que todos a la vez, y su siguiente objetivo era el Sáhara.